Bueno, esta canción no es de la autoridad de Omar Gélez, pero la cantábamos mucho en tarima. Lo más doloroso es que quisiera, siento a veces que está viajando. Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente, fue imposible olvidar que algún día yo te quise. Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste, allí supe que las despedidas son muy tristes.